Una era, un movimiento, una revolución musical Que llegó para quedarse, que llegó para quedarse Merece un homenaje, un homenaje DJ Funky, DJ Daz, online music Trae hasta ti, reggaeton, old school Daddy Yankee, Noria Igo, DJ Funky Pink Boo, Boricua, Cubano, Boricua, Cubano, Boricua A ella le gusta la gasolina, y yo tengo la gasolina Dale pa' bajo, ahora pa' arriba, tú no te gastar, no me digas Pertidosa, tú sabes más que nadie que tú eres loca Ahora baila y quítate la ropa De Puerto Rico a Cuba, a Cuba, hasta la Yuma Todas las mujeres, don't stop, quiere, quiere sucia Yo tengo esa gasolina que te gusta Olvídate de tu marido y disfruta Deja la intriga, trae la amiga tuya, DJ Y arrebenda pa' ella Deja, los juegos pa' los niños de la escuela Si no tienes AKP, la enseñame, no tengas pena mía I'm a tell you one more time, yo te doy la gasolina Mamita, yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Ella no sabe más gasolina